107 años de un Valle del Cauca que avanza. En el marco de la celebración de los 107 años del Valle del Cauca, la gobernadora destacó el crecimiento y desarrollo económico que ha tenido el departamento. Son más de 100 años en donde el Valle del Cauca ha venido generando un crecimiento, un desarrollo social y económico. Es un departamento que tiene muchas ventajas competitivas. Para la mandataria, el posicionamiento del departamento como uno de los mejores a nivel nacional debe ser motivo de orgullo. De nuestro desarrollo social y económico que ha sido precisamente por una riqueza geográfica, una riqueza ambiental y que eso nos ha dado la posibilidad de ser hoy lo que somos en el departamento del Valle de los más importantes de nuestro país. La celebración del cumpleaños del Valle del Cauca se celebrará el próximo 25 de abril en la plazoleta de San Francisco.